Con las altas temperaturas, vienen problemas como deshidratación, golpe de calor o enfermedades diarreicas. El jefe de la jurisdicción sanitaria 07 de Acapulco, Martín Muñoz Chávez, indicó que a pesar que en Acapulco el termómetro ha alcanzado los 35 grados centígrados, no se han presentado casos graves de golpe de calor o deshidratación. Que sí se han presentado casos con sintomatología leve, con cefalea, taquicardia, sudoración, mareo, pero sí han respondido al tratamiento con hidratación. En el caso de enfermedades de reicas, han estado dentro de lo normal. Lo de siempre entre 20 y 30 casos por semana en todas las unidades de salud. Recomienda tomar abundantes líquidos, como mínimo, dos litros de agua al día. Edwin Zarat en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.